Buenas noches, buenos días, buenas tardes. En esta ocasión vamos a revisar lo que fue la vuelta del partido de Cruz Azul contra Altamira. Chequemos primero las alineaciones del encuentro. Ahora sí, vamos a revisar el resumen. ¡Gracias! 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 La cancha estaba en muy malas condiciones Acaba de llover y el paso estaba muy lodoso Y bueno, Cruz Azul genera dos de peligro Una en la cual el chuletita la baja del pecho La prende de Oles, estampa en el poste La otra de Rogelio Chávez En un tiro libre, la ejecuta La alcanza a raspar el portero Y de igual forma se estampa en el poste Y por parte de Altamira Un tiro de esquina, ya por ahí de los últimos minutos Gran cabezazo, mejor Yosgar Y ya para finalizar Lo que fue este partido Vamos a revisar unas declaraciones del Memo Vázquez Un parejo disputado pero Con alguna sensación de malestar Porque no se hizo el juego que esperábamos Dejamos de hacer muchas cosas A la defensiva y a la ofensiva Entonces me parece que el resultado fue justo Los dos equipos tuvieron oportunidades Pero el funcionamiento De nuestro equipo hoy No fue el mejor Más intensidad, más presionar más al equipo No dejarlo jugar tan a gusto Nos crearon situaciones Porque nosotros lo permitimos Ofensivamente Nos falta todavía más creatividad Más Más llegada Más terminar mejor las jugadas Entonces La lucha, la cancha También nos ayudó mucho a esto Pero De todas maneras Te digo Estas cosas son importantes Para poder Sacar un triunfo Ahí las tuvieron Ahora vamos a revisar Unas declaraciones De Omar Bravo Ha sido Criticado muchísimo Por no anotar goles Vamos a revisar Lo que él Comenta y dice Respecto a esto No todo es el gol Tengo una responsabilidad En el equipo Que Si bien en sí No ha sido De jugar delantero Delantero Es jugar de volante Media punta Y es una parte En la que yo me estoy adaptando Al sistema del profe Está todo a lo mejor De mí En esa posición Pero Obviamente me gusta Meter goles Porque sé que así Se me juzga No, no me incomoda En realidad Tengo un par de años Jugando así Incluso en Estados Unidos Este Pareciera que a veces Cuando aparece mi nombre Todos me ponen como delantero En una tabla En un análisis Pero no A veces estoy más de media punta O más de volante Pero Me gusta Me gusta porque Tengo más años He adquirido más experiencia He aprendido a votar Un poco más Cosa que Antes no hacía tanto Era más delantero Más doble punta Más nueve Pero El fútbol es así Y hay que adaptarse A las circunstancias Vivo de eso Se me juzga por goles Aunque Por ser así A veces se deja de haber Otras cosas Pero Opiniones siempre va a haber Nosotros Somos profesionales Y Escuchamos de todo A veces Eso no quita Que no me gusta meter goles Porque sé que así Se me juzga Y Respeto todas las opiniones Pues En lo particular Y luego las aficiones Son equipos populares Con historia De entrada Con eso ya es diferente Después La parte que nos toca A nosotros como jugadores Es Tratar de jugarlo Con intensidad Y sobre todo Son partidos que no No se pueden perder Las tuvieron Con respecto al partido Contra Pumas Que se jugará este domingo A la una de la tarde Tenemos aquí Unas declaraciones De Memo Vázquez Vamos a revisarlas Bien El equipo llega bien El equipo está trabajando bien Los que están Trabajando aparte Saben Perfectamente que Estamos enfocados Al día del domingo Hacer un Un buen partido Y buscar ganar No No mira Jair Dejo de entrenar Mucho tiempo Y apenas lleva una semana Entrenando El Chaco Este No he perdido tanto tiempo Pero también apenas Lleva una semana Trabajando fuerte Como debe de ser Entonces Pocas posibilidades Sí Sí, sí La verdad que es La primera vez Que me enfrento Pues a A algún equipo En el que estuve Este Esperamos el momento De enfrentarlo La verdad ahorita Estoy enfocado Totalmente Al trabajo De la semana Del equipo Cruz Azul Y ya veremos El domingo No vamos a esperar Que el equipo Salga a jugar bien Que es lo que más me preocupa Y de entrada Buscar el resultado Esperamos que sea Seguramente un partido Muy parejo Disputado Ellos también Vienen con un buen ánimo Después de ganar Este Son dos equipos Que se Que les gusta jugar Que tiene gente Que sabe Que tiene Buena dinámica Que van a buscar El arco rival Y yo me imagino Que va a ser Un juego Bastante intenso Y interesante De igual manera También tenemos Unas declaraciones Del ex jugador Y goleador De la máquina Manuel Tito Villa Las estaremos revisando Ya para finalizar Este video Bueno Yo en el video pasado Hice mi pronóstico Sobre este partido Ustedes si quieren También háganlo Pónganlo De comentario Ya lo estaremos Revisando En el próximo video Que probablemente Yo sea el que acierte Bueno Ya veremos Eso sería todo Gracias Yo voy a estar feliz En el caso de anotar Ojalá Me toque anotar El fin de semana Y lo pueda Lo pueda hacer De la mejor manera Pero De celebrarlo A gritarlo Esa es la diferencia Que muchas veces No corresponde Hacerlo a un equipo A un ex equipo Estoy agradecido Con todo el mundo En Cruz Azul Jamás Nunca he tenido Ni soy rencoroso Ni tengo rencores Por nadie Al contrario Me hicieron vivir Tres años Muy bonitos De mi vida Y espero Y siempre va a ser Así No pasó nada O sea Eran diferentes opiniones Las mías Con las de ellos No nos pusimos de acuerdo Y cada quien Siguió su Su carrera Su vida Y es así Y no por eso Vamos a ser enemigos Ni mucho menos Me pone muy contento Que él esté En el nivel Donde Muy pocas veces Dejó Y es Es el De los mejores De México Entonces Uno tiene que estar Fino Para poder Sobrepasarlo Ahora se dio Que bueno Porque también Somos delanteros Vivimos de eso De alguna manera Lo necesitamos Pero siempre Con la cabeza fría Trabajando Y no cambiando Ni pensando Cosas Para Trabajando Trabajando